¡Suscríbete! El 57 ya, posteado hace pues más o menos media hora aproximadamente Me ha pillado haciendo un directo ahí que estaba con los amiguetes de Stream Podcast Así que llega un poco, bueno, podría haberlo ya subido y todo Pero estamos haciendo otras cosas, ¿vale? Así que permitidme esa licencia Vamos a hablar un poquito de este nuevo maravilloso TheBlog En el que evidentemente el protagonista es el lanzacohetes El Rocket Launcher, el RPG maravilloso Y también los signos, ahora podemos hacer letreros y podemos dibujar Sobre ellos Muy interesante parece ser a primera vista, ¿no? Bueno, parece ser que es muy caro O sea, cada proyectil es muy caro de fabricar Y también muy complicado de utilizar O sea, que no creáis que vamos a apuntar con el lanzacohetes Y vamos a poder ahí darle a objetivos móviles desde Pekín No, parece ser que es muy difícil Muy impreciso, ¿no? Por decirlo de alguna manera Así que no nos creamos Yo pienso que incluso va a ser complicado de raidear casas con eso Pero ya lo veremos Iremos probando, ¿no? A ver si me salen las recetas y tal De todas formas aquí dice de cachondeo el amigo Maurino Que ya puede oír los lloros de la gente, ¿no? Quejándose de por qué es tan caro y por qué cuesta tanto usarlo Bueno, dice que Min hizo un trabajo increíble con las animaciones Que gastó la mayoría de la noche implementando el código Y haciendo los efectos de partículas Y que está muy satisfecho Y que espera que todo el mundo lo disfrutemos Yo lo voy a disfrutar a ver si me sale Si no, pues me haré un servidor yo Para probarlo solamente aunque sea Y vemos ahí cómo funciona el trasto Aquí tenemos algunas imágenes ¿Ves? Cohetes contra base Ahí se ven unos tíos tirando ¿Ves? En plan mortero Tú tiras los cohetes para arriba Están muy chulos, ¿eh? Mira tú, imagínate que tú estás en tu casa Y te empiezan a llover misiles así, ¿no? Además estuve leyendo Y para derribar una pared de hierro Una pared de metal reforzado Hacen falta seis proyectiles Seis Los de madera normal, dos El de piedra creo que cuatro Y el de metal, dos también El de metal ya sabéis que tiene muy poca vida Mira, mira, ahí están pegándole a una casa de hostias Además la revientan O sea, la revientan porque esa gente van con proyectiles Infinitos Y van ahí Se puede hacer mucho daño con esto, ¿eh? O sea, que hará mucho cuidado Imaginaos, ¿no? Tener tu techo lleno de pinchos ahí Que tú te crees que estás ahí súper seguro Que todo va bien No, no, amigo, no Mira, mira, mira lo que tenéis aquí Mira cómo cae la casa hecha a trozos Evidentemente se puede reventar una casa Romper el armario y luego darle caña Pero claro, estamos diciendo Es muy caro, ¿vale? Es muy caro de fabricar Pero es más barato que el C4 Muy importante también Bueno, ahora los vendajes Y las jeringas automáticamente Resucitan a los jugadores caídos Bueno, resucitan Antes de que te mueran, ¿no? Cuando estás ahí agonizando y tal Ahora las water pipe shotguns Usan handmade shells Y antes no Eso creo entender Bueno, las barricadas son más susceptibles Al daño explosivo Ay, lo que me faltaba a mí ya Lo que me faltaba Las barricadas pueden ser destruidas Por melee, pero también devuelven el daño O sea, que si tú le pegas a melee Te va a hacer daño a ti O sea, que no es muy conveniente ¿Vale? Vale, y escribir en el chat Ya no bloqueará tu movimiento Bueno, tenía un problema Bueno, Gary Ahora le toca a Gary Que no le he hecho la presentación Gary, ¿qué creas? ¿Por qué miro la otra cámara? Soy idiota Hola, Gary Pues eso Llevo todo el rato mirando la otra cámara La costumbre Dicen que tenía un fallo en la memoria De filtrado de memoria Que es un bug Bueno, había y hay Que es un bug de Unity Que bueno, que ya se lo han reportado Y tal Y que ahora pues Han confirmado ellos Que lo han recibido Y que lo van a arreglar Pero que no tienen todavía No se sabe cuándo O sea, que vamos a seguir teniendo Este problema Así que Si tú tienes Canva Que está renderizado Exclusivamente por una cámara Cuando la cámara está desconectada Bla, bla, bla Bueno, se va perdiendo la memoria Como siempre Hasta que el juego empiece a funcionar Como el puto culo Que suele pasar, ¿no? Luego tenemos esto Que he comentado antes Los letreros, ¿no? Que se puede pintar ahora En los letreros Que está muy bien Aquí tenemos un vídeo Donde, mira Tenemos una especie de paint ¿No? Con paletita de colores Y tal Y podemos hacer lo que nos dé la gana ¿No? Dibujar aquí ya Imagino que ya Habrá peña que hará locura Seguro Estoy deseando ver esto Luego en el juego Porque habrán, bueno Y muchos penes O sea, vamos a ver penes Por todas partes Eso lo tengo clarísimo Que no se van a Vaya, penes por todas partes Eso es lo que más vamos a ver Pero mira que chulo está El efecto de la pintura Así en plan Brillante Muy chulo, muy chulo Tiene buena pinta Y supongo que claro Se podrán utilizar tabletas Para dibujar incluso con esto Ya se me están ocurriendo A mí ya las cosas Muy buena pinta Eso está chulo también Es una tontería, ¿no? O sea, no afecta al gameplay Pero bueno Son cosillas que a mí me gusta Que cada semana Vayan poniendo este tipo de cosas Porque para mí Y para la mayoría de gente Que jugamos a este juego Pues vamos con más ganas Ahí a probar el update Pero sobre todo Ya con el lanzacohetes Es algo que va a impactar Directamente en el gameplay Del juego Así que A ver Cómo va la semana Yo creo que mi servidor De Rush Solo no lo han Wepeado Creo que los servidores De menos de 100 personas No se han wepeado esta semana Los de 200 sí ¿Vale? Así que puede que continúe la serie Puede Yo aún así Tengo ya un par de vídeos subidos Ya y preparados De antes del parche Que los voy a subir Y luego ya a partir del lunes Como siempre Ponemos las impresiones De este nuevo update Y continuamos ya con la serie semanal Como siempre lo hacemos, ¿no? Vale Bueno, aquí tenemos Varios arreglillos Ahora, por ejemplo Los Ragdolls Reaccionan a los impactos de bala Por ejemplo Se ha mejorado el rendimiento Cuando se dispara Que eso está muy bien Porque muchas veces Te pones a disparar Y se te vienen abajo los frees Es un desastre Ahora parece ser Bueno, que dice que está mejorado Espero que sí Se han arreglado los arbustos sólidos Eso era un bug Que no comenté en mis vídeos Pero Si tú estabas, por ejemplo Una persona te perseguía con flechas O con un arma Y te metías dentro de un arbusto No te podían matar de ningún modo Te metías dentro Y te disparan Te pegan con un pico Los arbustos Eran como de titanio Eran como de Vaya, irrompibles No había manera de romperlos Era una historia Un bug muy grave Pero bueno Ya está arreglado eso también No sé si habrán arreglado El tema de los cartelitos Para raidear Si es que Pretenden arreglarlo Vamos a mirar A ver si Dicen algo al respecto Yo según veo No No hay nada de Skybridge Ah, sí, 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 sí Arreglado Ya no se puede hacer eso ¿Vale? Fixed sign sky bridges Pues las pasarelas Hechas con letreros Que es con lo que me han reideado En el último vídeo de Rust Arreglado Ya no pasa eso Uy Creo que he hecho un spoiler Bueno, da igual Da igual No pasa nada Bueno, Guzman Aquí tenemos las animaciones Y los efectos de sonido Del bazoca No sé si se están escuchando Los efectos de sonido Creo que no Pero bueno Los efectos de sonido Lo hago yo Mira Son bazocazos de toda la vida ¿No? Muy chulo Aquí tenéis las animaciones En tercera persona Del Rocket Launcher El otro día vi Que alguien puso por Twitter Que volvía a la tercera persona A Rust No, no vuelve a la tercera persona Era que Pusieron un tweet Hablando de que habían hecho Las animaciones en tercera persona Y tal La tercera persona Es cuando tú ves a otra persona No tu propia tercera persona Yo me entiendo Y aquí tenemos la animación En tercera persona del amigo Pegando ahí misilazos Mira que maravilla Las animaciones están muy curradas Muy bien Este juego ya empieza Ya cada día Tiene menos pinta de barato Cada día tiene más pinta De juego Juego potente Muy ambicioso Y muy chulo Está muy bien Bueno Xavier ha estado también trabajando En otro Set diferente Digamos De capuchas de tela Para la cabeza Que está muy bien Aquí tenemos la SMG La futura SMG Un concepto además Tiene que estar Bastante guay también Un pequeño subfusil Sería ¿No? Algo así Más bien Más que una SMG Submachine gun ¿No? Bueno lo que he dicho Lo mismo ¿No? Bueno una micro subfusil Quería decir Pero bueno ¿Qué es esto? Ah mira ya está el modelado Joder esto Me creía que era un concepto Y es el modelado ya Con sus texturas y todo Pues ya está prácticamente listo O sea que la semana que viene La semana que viene la otra Seguramente vamos a tener Ya nuevas armas Aquí tenemos a Paul Haciendo varios conceptos Diferentes Aquí tenemos algo así Como un workbench O un research Ah mira para los researches Research kit Research kit Eso sí que es importante Para aprender a craftear armas Eso cambiaría el juego Completamente Y a mí me Me daría la puñetera vida Una mesa de investigación Mira que chulo Con una lupa Una vela Muy guay Tenemos minas antipersonas Tenemos varios tipos Bueno son varios conceptos Diferentes de minas Y de proyectiles Alex Redberg Que ya sabéis que es el de sonido Bueno que ha estado ahí Sonidos de daños Para el jugador Así que cuando está Dice que cuando estás En el estado de herido Cuando estás herido Ahora va a ser más intenso Y tal También se ha añadido Más optimización Y se Y se ha arreglado un bug Donde los sonidos Se cortaba de golpe Cuando el objeto Que estaba jugando Se destruía Cuando el objeto Que estaba tocando ¿Quién? Es que no entiendo nada When the object That's playing them Gets destroyed Creo que Quiere decir que Que cuando destruías Algo que estaba Emitiendo un sonido Y lo rompías El sonido se cortaba Antes de tiempo Algo así me ha parecido Entender Pero bueno Sonido Que es muy bonito Está muy bien Es un trabajo Infravalorado Pero también es muy importante En el juego Luego Dan Está aquí haciendo Algunas alambradas Parece ser Aquí algo que parece Un recolector de lluvia O algo así Podría ser Sí Un watercatcher Para recolectar lluvia Imagino que pondrán pronto El agua ya en el juego Que ya lleva mucho tiempo Y no lo ponen Joder Ya ponedlo ya Megan está trabajando En la ballesta Que aquí la tenéis El concepto Muy chulo Aquí tenemos Howie Un pozo Para sacar agua Unas cosas loquísimas Estoy viendo aquí Que me estoy quedando flipado Una quarry Una quarry Hoy mortensen Una quarry Casi nada Casi nada Bueno ahora no puedo ir atrás Maravilloso Por la pantalla completa Que bueno A lo mejor se podía Y no sé cómo Bueno pues eso Depósitos de agua Pozos Y la quarry Esta que supongo Que será para pillar Minerales Debajo de tierra Que es para lo que se suele usar Y luego También se ha estado Bins Ha estado trabajando Las nuevas escaleras Que aquí las tenéis Tenemos dos tipos de formas No sé si funcionarán Exactamente igual Hemos decidido Que no dejaremos Que las nuevas Que los nuevos bloques De escaleras Se puedan estaquear Al menos no de momento O sea que es un ítem Que tenemos que colocar No es como antes Así que probablemente Quitarán El tema de los bloques Y de las escaleras Que podemos poner nosotros A mano Puede ser que sea eso Pero para eso Tendrían que arreglar También el fallo Este que utilizo yo Para subir las casas Usando las puertas Porque si no Se va a poder Dejar las casas Sin bloques por abajo Y eso no lo quiero yo Yo quiero que se pueda Entrar una base Desde el principio Hasta el fin Desde abajo Hasta arriba O viceversa Así es como lo quiero yo Yo Personalmente Petur Petur Bueno Petur está ahí Haciendo no sé qué Bla 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 Sí Bueno Dice que esto Le va a llevar meses Perfeccional ¿El qué? ¿El qué? Spanear Los bosques Bosques Está trabajando en bosques También Bueno Pues muy interesante Así que muy bien Diogo Que le pasa al amigo Diogo Que ha estado con la simulación Es verdad Que estaba Mira Estaba con la simulación Del agua Mira pues tiene buena pinta Quiere poner un agua Que luzca bien Y que no Se coma todos los recursos Como la que había antes Antes se veía muy bien Pero se comía los recursos Del juego Brutalmente André Madre mía Qué de trabajo Esta semana también Bueno André Tenemos aquí No sé qué cojones He hecho La implementación De qué De las nubes Nubes mejoradas Mira pues muy bonito También Muy bonito Se ve todo Me parece fantástico Y luego pues También está trabajando En los mapas Customizados Que ya sabéis Que para dejar de lado Los procedurales Que yo creo que van a quedar En un segundo plano Los procedurales En cuanto aparezcan En cuanto aparezcan Los nuevos mapas Hechos de Customizados Que van a ser Seguramente más detallados Y mejores En general ¿No? Teddy Aquí dice Bueno es una pequeña explicación De cómo funciona El easy anti-cheat Por lo que estoy viendo Por encima Es muy técnica Que han añadido Verificaciones A un patch De la protección Del kernel Bla 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 Yo sé que esto suena Chino para mucha gente Para mí por ejemplo Que han habido Algunos fallos Y tal Y ahí están liados Pero esto son cosas técnicas Ya os digo Algunos hacks Tienen la habilidad De hacer modificaciones En el kernel Bla 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 Bueno esto es lo de siempre La típica batalla infinita Entre chetos Y el anti-chetos Esto es para siempre Y nada Sumario Que bueno Que ya hay Tres grupos mayores De comida Supongo que se refiere A las carnes Ya tenemos las carnes Pues eso no lo he leído antes Bueno se han arreglado Bugs Optimización Nuevas características Todo lo de arriba Es el trabajo De una sola semana Así que bueno Que es importante Darse cuenta De que no podremos Trabajar tan rápidamente Si no tomamos Las decisiones Si no hubiéramos tomado Las decisiones Que tomamos hace un año Y empezar de nuevo Ahora Pueden meter cosas Mucho más rápido Gracias a que han hecho Una base Super Poyúa O sea Ahora tienen una base Poyúa Perdóname por las expresiones De aquí malagueña Pero una base Muy sólida Para ahora poder Desarrollar mucho más rápido Ya lo dijo el tío Hace un año Pero claro Nosotros teníamos ganas De jugar Y hemos estado Casi un año Ahí a un paso de tortuga Pero ahora ya Pues nada Aquí tenemos una estadística Simplemente un gráfico En el que explica Pues el número De líneas de código Que tienen que escribir Con la versión antigua Y con la versión nueva En Legacy Tenían que escribir Todo esto de líneas de código Y aquí Pues solamente esto de aquí Se ahorran un montón Más de un cuarto de millón De líneas menos de código Para mantener Así que es un 66% En la reducción del trabajo Así que dice El mejor código Es el mejor Es el no codificar En absoluto El no programar En absoluto Bueno La semana que viene Más de lo mismo Petur es muy optimista De que el mapa Legacy Estará listo La semana que viene La nueva versión del Legacy Así que Poned todas vuestras esperanzas Y ya sabéis A quien culpar Si no está listo Así que ya sabéis Al Petur ese Como no esté La semana que viene Le escribimos todo Mail Rage Mail Lo ponemos a parir Así que nada La semana que viene Hay un wipe obligatorio En todos los servidores Así que Pero dice que por favor No destruiréis vuestros servidores En caso de que el parche Se retrase Pues nada Hasta aquí el nuevo Rush News Que yo creo que está Muy muy interesante Me ha gustado un montón Tiene un montón de contenido Y así da gusto ¿Verdad? Así que nada Yo lo dejo ya por aquí Pero antes Tengo que hacerme un poquito De publicidad Mirad ahí en la descripción Que tenéis el link A mi Patreon Que me acabo de De crear Con muchas más personas Ya que últimamente En Youtube El monetizar Es muy complicado Supongo que porque Hay muchísima gente O porque los adblogs O yo que sé Pero todo ha caído Muy en picado Y las cosas pues Empiezan a costar Un poquito de trabajo Así que necesito Un poco de vuestra ayuda De los que podáis Evidentemente Si no podéis Pues yo con vuestra view Y vuestro like Me conformo Pero si podéis Echar un vistazo Ahí al Patreon Que con cualquier cantidad Que podáis ayudarme Es maravilloso ¿Verdad? Así que echad un vistazo Por ahí Echad un vistazo A las recompensas Que algunas os pueden interesar Ya tenemos algunas personas Que me han apoyado Y se lo agradezco desde aquí Y nada más Ya solamente añadir La frase final de Marra Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en el siguiente vídeo Así que un abrazo Y hasta luego Bye Chau